Aunque en mis manos no me debes buscar Tu propiedad de Dios, de que estás aquí No hago amor, mi corazón No debes sentir tu presencia Puestas aquí, puestas aquí No podemos sentir tu presencia Puestas aquí, puestas aquí Mi corazón puede mirar con tu lugar Puestas aquí, puestas aquí 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 Fue esta aquí, fue esta aquí, fue esta aquí, fue esta aquí. Gracias por ver el video.